Bueno, pues aquí viviendo de cerca un año más, de verdad, Juan Carlos, yo estoy emocionado. Este Crevity Day en el Crevity Center de la Ceca, de la Casa de la Moneda, abierto a toda Segovia. Y esto es un sin parar desde las 10 de la mañana. ¿Feliz? Mucho, sí, emocionados. Sobre todo porque es el día en el que creemos que Universo y Universo Ciudad es donde se juntan y se le ha sido una energía muy bonita. ¿Nos hace falta que sí? Bueno, hay que trabajar en ello diariamente. Al final no va a ocurrir así ponerte demasiado. El equipo que diriges aquí en el Crevity Center, hemos estado hablando antes con Ariadna, estaba también muy emocionada porque yo creo que el lema de este año, lo que habéis un poco querido plasmar en esta intervención, Alma Mater, la decía ella, que yo creo que lo resume todo, ¿no? Sí, al final es una idea que materializa, es una emoción que te puede cambiar la forma en la que te comportas o te acercas a las cosas y al final es un poco la combinación de las dos. Creemos que a través de disciplinas con las que trabajamos aquí podemos cambiar nuestra forma de encarar y de vivir y así acabas cambiando un poco el entorno. O sea, que Alma Mater es sobre todo eso. Cultura, lecturas, talleres, danza, pintura, joyería este año, que yo creo que es una de las novedades. Por supuesto, la música, la gastronomía, no falta de nada. Sí, no, no falta de nada y que luego estamos trabajando con segovianos o con proyectos que están en Segovia. Elena Nieto, que se acaba de mudar a Segovia, joyería, Alberto Fernández Hurtado, Julio Lucio, con grupos de alumnos que han estado haciendo toda la transformación del edificio, la gastronomía, los restaurantes, las cervezas, las con muchas, o sea que al final este es un ecosistema sobre todo que tiene muy en cuenta la ciudad, pero hoy es un segoviano. Para que esto hoy sea realidad, semanas, incluso meses de trabajo, ¿no? Sí, meses, porque primero tienes que tener, pues bueno, una idea que te resuene y que te motive, luego encontrarle una coherencia a nivel institucional y sobre todo algo que pueda ser atractivo para la mayoría del público. Entonces sí son meses de trabajo, sí, de mucho trabajo. Cambio de signo político en el ayuntamiento de Segovia, pero la apuesta es firme por el Krivici Center. Sí, al final, a ver, la creatividad es factor humano y es el más democrático de las capacidades humanas, con lo cual nosotros contentos con cualquiera, eso es. Felicidades. Muchísimas gracias. 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 Viviendo de cerca lo que es este Crivity Day, aquí en el Crivity Center de la Casa de la Moneda en Segovia. Ariadna, buenas tardes. Hola. Estás muy emocionada porque parte de lo que estamos viendo en esta tarde a lo largo prácticamente de todo el día es obra tuya, ¿no? Bueno, mía, no, mía hay de 15 estudiantes más que han puesto muchísimo esfuerzo en ayudarnos de Julio y de Alberto, que son los dos artistas que han estado también ayudando a dirigir este taller que ha durado dos meses ya, empezamos en febrero, y hemos estado trabajando muchísimo todos los martes reuniéndonos y hemos hecho desde la ideación de cómo transmitir el concepto a una parte visual, desde luego hacer las cosas con nuestras propias manos, las instalaciones, pintar todo el centro, crear los pequeños artilugios que hay por toda la instalación y pues finalmente ha llegado el día y estamos muy contentos de que a la gente le esté gustando, de que haya quedado tan guay y de que nos lo hayamos pasado tan bien haciendo esto. El lema de este año hemos estado en ediciones anteriores de este Crivity Day, Alma Mater, yo creo que lo dice todo, ¿no? Alma Mater, sí. Cuando nos han hablado del concepto pues nos ha encantado porque va desde transmitir lo más puro del ser humano, pero también habla de cómo cualquier acción que tenemos tiene una reacción y que esta reacción es mucho más grande que nuestro propio cuerpo, que es tan pequeño y genera una cosa gigante en todo el espíritu y eso ha sido lo que estamos tratando de transmitir pues en el espíritu de hoy, pero también en todas las instalaciones en el arte. El mundo y la sociedad va tan deprisa que nos olvidamos que lo importante muchas veces es el corazón y el alma. Es un poco la idea que habéis querido transmitir a lo largo del día de hoy. Exacto. Y lo lindo es que el Creativity Center como institución también es lo que trata de transmitirnos siempre, de que tomamos un minuto de nuestro día, de nuestros estudios, de nuestro trabajo, de nuestras carreras para dedicarnos al arte y para creer más allá de lo físico y llegar al alma. Entonces, muy contento de hoy estar con el tema de este año. Lo bueno del Crivity Day, del Crivity Center es tener alma, pero además llegado desde diferentes partes del mundo. Lo hace todavía más grande. Es espectacular. O sea, una de mis cosas favoritas de acá es que descubres tanto de la gente, porque es que no es solo en el sentido del arte, que todo el mundo tiene una cosa diferente que aportar en el arte en sí, pero también de la cultura. Y es que cultura variada y arte es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como seres humanos para crecer y para seguir enriqueciendo. Estamos mucho mejor. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. 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 Gracias.